Caros Pereira, sueldo oficial civil que les va a realizar su matrimonio. Señorita, señor, en este día tan importante en sus vidas como la de su familia y amigos que hoy les acompañan, es mi deber como ministro de fe darles a conocer una leve pincelada de lo que es nuestro Código Civil Chileno, donde ahí están todas las leyes y está la ley del matrimonio. Entonces, dentro de la ley del matrimonio están los derechos y obligaciones que deben de tener como matrimonio y como mujer. Artículo 102 dice, el matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente para toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. Artículo 131, los cónyuges están obligados a guardarse fe, a socorrerse y a ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida. El marido y la mujer se deben respeto y protección recíproca. Artículo 133, ambos cónyuges tienen el derecho y el deber de vivir en el mismo hogar, salvo que alguno de ustedes le asista a razones de fuerza mayor para no poder realizarlo. Artículo 134, el marido y la mujer deben proveer a todas las necesidades de la familia común, atendiendo a sus facultades económicas o al régimen de bienes que ustedes hayan mediado, o en su defecto, el juez será quien regle esta contribución. Estos conceptos, tan legales que yo les he dado a conocer, no se puede definir de otra manera cuando existen sentimientos. Sentimientos de una pareja que ha decidido emprender el camino juntos. El hecho de querer y más tarde decidir unir sus destinos, nace siempre de la palabra puntequero. Lleno de esperanza y de alegría es querer compartir todo lo que la vida les tenga deparado. En resumen, lo que interesa es que ustedes ya tomaron la decisión de compartir una vida juntos, dando muestra de ello la confianza que ha depositado el uno al otro. Inicien estas nueve etapas de sus vidas teniendo por un lado muy definidos sus sentimientos, que serán la base de esta futura relación. Vamos a hacer el juramento de los testigos, donde ustedes dirán sí o no. Ustedes como testigos de esta celebración, juran que los datos consignados en las actas son expresión fiel de la verdad. Le pregunto a Mauricio Alejandro y a Francesca Alejandra. ¿Juran conocer a los contrayentes que su estado civil es soltero, que no existe impedimento o prohibición alguna para contraer matrimonio y que el domicilio que ellos han dado es el verdadero? ¿Ustedes juran? Sí, juro. De acuerdo con el juramento de sus testigos y con el deseo de ustedes de contraer matrimonio y no viendo ningún impedimento, procederé a la celebración de vuestro matrimonio y hoy, viernes 28 de septiembre del año 2018. Le pregunto a Ardenis del Jesús Cedeño Martínez. ¿Queréis por vuestra mujer a la señorita Minetsis Daniela Plaza Fuentes? Sí, lo quiero. Minetsis Daniela Plaza Fuentes. ¿Queréis por vuestro marido a don Ardenis del Jesús Cedeño Martínez? Sí, sí, lo quiero. Habiendo consentido ambos en forma libre y espontánea el recibirse el uno al otro como marido y como mujer, y por el poder que se me ha conferido, yo los declaro casados en nombre de la ley. Desde este instante en que yo los he declarado marido y mujer. Y ustedes se han comprometido entre sí, ante la ley, ante sus amigos y familiares que hoy les acompañan, a vivir bajo normas de mutua ayuda, de mucha comprensión y, lo más importante, de mucho amor y respeto. El mismo amor y respeto que los va a llevar a formar su familia, su hogar, y en cuyo hogar ustedes siempre velarán que reine la alegría, la paz, el amor y la comunicación, que es parte importante en la relación de pareja. Siempre juntos para así afrontar todo lo que la vida les tenga de parado. Juntos en las alegrías y, más unido aún, en las tristezas y en las dificultades. Muchas felicidades. Vamos a proceder a la fina de las actas de vuestro matrimonio civil. A la fina de las actas de vuestro matrimonio civil. Disculpeme. Disculpeme. Maldísimo. 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 Saque la rueda de mi nexis Quiero que los dos se tomen de las manos mirándose frente a frente En esas manos creadas por algo tan infinito que es la vida misma Hay dos círculos que no tienen ni principio ni fin Que será el símbolo de vuestro matrimonio Para que toda la gente sepa que los dos se quieren, se aman, se respetan Por algo llevan esas ardenes Ardenes, ¿le quieres decir algo a mi nexis antes de ponerle su anillo en la mano izquierda? Algo cortito a ella mirándola a los ojos Póngale el argoll en la mano izquierda Mi nexis ¿Le quieres decir algo a él antes de ponerle su argoll en su mano izquierda? Igual, a él mirándolo a los ojos Eres una bendición enorme de parte de Dios en mi vida Ahora nuestras vidas porque somos uno Y vamos a luchar para siempre La gloria es para Dios Reciban en forma conjunta su libreta de matrimonio Que es el testimonio escrito de vuestro matrimonio civil Con esto estamos dando finalizada la celebración Solamente deseales que les vaya muy bien en el camino que ustedes han elegido Nadie dice que la relación de pareja es fácil Pero cuando existe amor, ternura, comprensión Y lo más importante, respeto Se puede llegar hasta viejitos Así que muchas felicidades Humildemente le deseo mis bendiciones Que les vaya muy bien Y ahora el esposo puede besar a la esposa Y ahora los pueden felicitar también porque Linda ceremonia hizo Hola, muy bonito ¡Viva los novios! ¡No faltó la chaya! ¡El confeti! Y así termina y comienza la Ponky Aventura Apenas se suelten ¡Un saludo a la cámara! ¡Para Dios para Dios! ¡Amén! ¡La madrina que no sale! ¡Muchaca! ¡Muah, mi preciosa! ¡Posquesito de vainilla! ¡La madrina poquesito de vainilla también! ¡Muah, mi preciosa! ¡Que sea un tiempo maravilloso! ¡Un nuevo tiempo! No, 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 no. Esta foto va a ver dinero. ¿Para cobrar? Eso con la libreta. Una bendición. Chile ha sido para nosotros una bendición. Ahí. Sí. Ahí al lado. Al lado de la cama. Al ladito, al ladito. Ahí, con la libreta y una sonrisa para que tengan un recuerdo. ¿A dónde fue a parar su aventura de amor? A Chile. Y empezó en Panamá. Sí, es verdad. ¿Y cómo se me ha ido ahora con los testigos? Dale. ¿Pero los testigos? ¿No voy a ir a la testigo? Sí, pero... ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Es qué? No, pero los testigos. Sí, ellos son los testigos. Usted no sabe lo que me pasó. ¿Perdió el carnet? Sí. Ah, ya. Pero, ¿sabes? No íbamos a casar. Y en la misma semana que no íbamos a casar, ella también perdió el carnet. Sí, tengo un tema. Es un boicot. Es un mensaje. Ay, y... El celular está allá. Pero me voy a...